Hola a todos, esta es mi primera propuesta de maquillaje para Halloween. Como veis esto es un payaso de la serie American Horror Story de la nueva temporada que es Freak Show. Y bueno, me ha encantado este payaso así que he decidido recrearlo, espero que os guste y bueno, ahora os voy a explicar un poquito lo que necesitamos. Lo primero que necesitamos es una calva para cubrir nuestro pelo y bueno, como veis mis cejas ya están tapadas y podéis ver haciendo clic ahí en la pantallita o en la que te hace descripción como lo he hecho. Lo primero que vamos a hacer es con un color negro vamos a marcar la sonrisa desde donde queremos que sea hasta donde termine. Una vez tengamos la forma de la sonrisa vamos a marcar las fracciones de la cara que tiene el payaso la parte de la sonrisa y bueno, luego lo difuminaremos y también la parte de la boca donde va a haber un poquito más de profundidad de color rojo y negro y la parte donde van a ir los dientes. Tenemos como cuatro secciones en la sonrisa. Y la sección del medio, que hay dos secciones, es la de los dientes. Ahora con un color blanco vamos a pintar todos los dientes. Y con el lápiz negro volvemos a repasar la forma de los dientes para que se vea más. Con un color rojo vamos a darle la profundidad a la parte de esa de la boca que bueno, es la parte de la sonrisa de abajo y a la parte de arriba. Y lo vamos a matizar con una sombra de color roja y en la parte de abajo vamos a poner un poquito de negro para darle más profundidad. Ahora vamos a hacer los labios del payaso y lo vamos a hacer también con un color negro. Vamos a darle un poquito más de grosor y también lo matificaremos con una sombra de color negra para que se quede más intensificado. Difumilamos las facciones de la nariz y de la mejilla. Ahora con una base de color blanca vamos a pintarnos toda la cara de color blanco. Esto podéis hacerlo al principio o al final como decidáis. Y vamos a matificarlo con unos polvos de color blanco o traslúcidos, los que tengáis. Con pintura de color rojo vamos a hacer como la parte de la máscara que tiene el payaso porque el payaso tiene una máscara como sonrisa pero yo lo que he hecho ha sido dibujarla. Y es muy importante difuminarlo y que al final de la sonrisa hagamos hacia abajo así, de esta manera para que parezca en forma de máscara como que lo tenemos puesto en forma de máscara. Sombra negra tanto en el párpado de arriba como en el de abajo y difuminamos. Sombra negra tanto en el párpado de arriba como en el de abajo y difuminamos. Sombra negra tanto en el párpado de arriba como en el de abajo y difuminamos. Soláse al 34 de diciembre del Modern Breeze no también. Ahora con un poco de sangre, si es oscura mejor, ponemos sangre por las partes rojas de la sonrisa para que quede muchísimo más real y con mucha más profundidad. Con sombra de color negra ponemos por el relieve de la calva para darle una profundidad. Y marcamos un poco las fracciones de la frente y las difuminamos. Hay que poner también un poquito de sangre por el relieve de la calva para así parecer que el maquillaje es más real y a la vez que tenga mucha más profundidad. Y este es el resultado. Gracias por ver el video.